Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo vídeo de Genshin Impact y chicos estamos aquí para hablar sobre los dispositivos, los requisitos mínimos y recomendados que podemos tener en nuestros dispositivos ya sabéis que el día 28 de septiembre sale oficialmente Genshin Impact para todos, tanto para Playstation 4, iOS, Android y PC Así que hay que estar pendientes de si nuestros dispositivos cumplen con los requisitos Me preguntáis un montonazo en los comentarios, mi dispositivo tal funcionará, mi dispositivo tal funcionará al juego ¿Crees que teniendo tanta RAM me irá bien? ¿Qué gráficos tengo que poner para que me funcione mi dispositivo tal y pascual? Bueno, no soy adivino, no me sé todos los dispositivos y no puedo responder obviamente a esos comentarios Y como me lo preguntáis tantísimo, siempre os contesto, en la página web de Genshin Impact están subidos todos los requisitos que necesitan vuestros dispositivos Pero como no me hacéis caso, pues me veo obligado a subir este vídeo aunque sea cortito para detallaroslos, ¿vale? Así que vamos al meollo del asunto, vamos a ver primero que nada lo que nos piden para PC Si os fijáis, esto lo publicaron el día 8 del 9, pero anteriormente ya publicaron también otros requisitos durante las betas y demás Así que estos son los finales, ¿vale? La recomendación para esta nueva beta abierta, bueno, lanzamiento oficial del juego ya para todos Y que no se nos va a borrar, obviamente, pues el avance, ¿no? Para PC tenemos requisitos recomendados, veis aquí que necesitamos al menos recomendados, ¿vale? Tenemos recomendado para jugarlo muy bien y luego los requisitos mínimos para jugarlo, jugarlo En plan, poder que siquiera abrir el juego, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos allá Sistema operativo para requisitos recomendados, Windows 7, 64 bits, ojo Windows 8.1, 64 bits Windows 10, 64 bits Procesadores, pues bueno, Intel Core i7 o superior, obviamente, similares a él RAM, 16 de RAM Tarjetas gráficas, bueno, pues para tirar esto de lujo Una NVIDIA GeForce, GTX, 1060, esta es la que tengo yo, ¿vale? O sea que me va muy bien, o superior incluso para que vaya mejor, con mejores gráficos Yo nunca pongo el juego en Ultra, porque tampoco cambia demasiado y tampoco va a hacer milagros mi PC Pero bueno, versión de DirectX, DirectX 11, muy bien Almacenamiento, asegúrese de tener 30 GB de espacio de almacenamiento Requisitos mínimos, esto es para que siquiera os pueda abrir el juego en PC Sistema operativo, Windows 7, 64 bits, 8.1, 64 bits y Windows 10, esto no cambia Procesador mínimo, un Intel Core i5 o similar 8 GB de RAM Y tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GT 1030 Similares a esta Y versión de DirectX 11 Si os fijáis, DirectX 11 siempre, siempre, siempre Al igual que estos sistemas operativos, ¿vale? Almacenamiento, asegúrate de tener 30 GB Esto, indispensable también Bien, pasamos a Android ¿Qué necesitamos en Android? Muchos me preguntáis, sobre todo en Android Porque claro, yo incluyéndome, tengo un móvil que puede tirar juegos Pero no puede tirar una barbaridad A lo mejor como Genshin Impact, ¿vale? Entonces hay que tener esto en cuenta también De todas formas, algo que ya os puede facilitar La cosa de que al menos os va a abrir el juego Es que cuando entráis a la tienda de Google Play, por ejemplo ¿Vale? La Play Store Si os deja preregistraros Si os deja instalarlo Es que al menos va a tener la intención de abrirse en vuestro dispositivo Que luego vaya bien fluido ya es otra cosa, ¿vale? Pero bueno, vamos a leer aquí los requisitos Recomendados Recomendados para que vaya muy bien Por ejemplo, tenemos aquí Qualcomm Snapdragon 845 Kirin 810 o superior, ¿vale? Esto es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo Si tenéis alrededor de esto Pues, otras marcas y demás Pues exactamente igual va a poder correrlo Bien, RAM 8GB o superior Sistema operativo recomendado Android 8.1 o superior Pero bueno Os digo lo mismo Si tenéis iOS Pues el sistema operativo que sea exactamente similar a este ¿Vale? De todas formas El tema de iOS lo veremos aquí abajo ¿Vale? Que va un poquito más separado Dispositivos compatibles Requisitos Bueno, pues tenemos este procesador ¿Vale? Este procesador pues no lo he escuchado yo en mi vida 64 bits RAM de 3GB o superior Sistema operativo Android 7 Mínimo Mínimo Recomendado Compatible Para que pueda abrirse siquiera el juego O superior Almacenamiento Asegúrese de tener 8GB Como mínimo ¿Vale? Esto será para todo Obviamente Porque ocupa 8GB iOS Tenemos aquí de iOS Dispositivos compatibles Esto ya os lo miráis No voy a leerlo todo Incluso funciona en iPad Por lo que veo Así que muy bien Muy bien Cuarta generación Segunda Tercera Esto lo miráis vosotros Almacenamiento 8GB Exactamente Igual que pasa con Android Y luego tenemos Para PlayStation 4 Sus homólogas ¿Vale? Slim Pro También lo pueden correr Obviamente Almacenamiento 130GB De espacio De almacenamiento En nuestra PlayStation 4 Yo no tengo ¿Vale? No sé por qué he dicho nuestro Y bueno Nos comentan aquí Que trabajan continuamente Para optimizar Y que Baje el peso Vaya mejor Etc Etc Bien chicos Visto esto Espero que ya no me volváis A preguntar En los comentarios En mi dispositivo tal Funcionará el juego Vale Aquí lo tenéis Más o menos Os queda un poquito claro Sobre todo el espacio La RAM Todo eso En cuanto a procesador Sistemas operativos Gráficas y demás Pues podéis compararlos Un poquito por internet A ver si Son parecidos A lo que piden Y si no Pues bueno De todas formas Ya os digo Sobre todo la gente Que me pregunta de móvil Si os deja instalar Y tal Eso es que al menos Vais a poder abrir el juego ¿De acuerdo? Que os corra bien Ya es otro tema Así que gente Nada Espero que os haya Gustado este vídeo Que os haya ayudado Si es así ya sabéis Dadle a like Compartid Y comentad Y suscribíos Como siempre Os dejo debajo En la descripción La lista de reproducción De Games in Impact Guías del juego Guías De todo De novedades Noticias Absolutamente Todo lo tendréis Aquí en el canal Y en esa lista De reproducción Lo tenéis todo Bien Bien Guardadito Así que nada gente Me despido Muchas gracias Y nos vemos Bye 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 bye